¿Qué pasa? Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡¡¡¡¡¡¡Golga de la vida! Suébete. No manches. Que pedo es el tuyo. No se. Entonces si ahora roba el auto. La vida es demasiado importante estar en esta casa. No me sirve, esto no me sirve. Espérame, esto no me sirve. Ahora te vuelvo a repetir, por favor. ¿Qué tal, Mugnay? ¿Qué es de bueno? Aquí disparándole a la gente. Hostia, Riana, mira. ¿Qué te pasó? No será que me balacaron. Me dijeron el celular y la cartera y me suena. Tengo 20 segundos, espera, espera. 200 metros. Hostia, sí que están lejos, eh. Bueno, yo creo que muchísimo me voy a ir. No, 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 llevo, 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 llevo. Toma, corre, 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 corre. Fuga, 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 fuga. Ya, listo. Vámonos. Y aquí arriba... Hostia, espera. Mira, mira. Una pelota esa que te da... Mira, pelota que te da... Juntos. Solo pasa en la parte... ¿Ya te dio? Vale, vámonos. Nada, nada. Nada, que está bien bonito Taufit. Tal diva. Igual que yo. Solo que a mí me falta quitarme los dientes. Vamos a por la siguiente visión. Abre. Vale, dirigente. Ok, primero ganar. Joder. Que llegue primero ya ganar. Que ganar. No sé. Nada. Eso no se hace, carnal. Yo sí no sé hacer eso. Se vale. Primer espacio. No. No. Ah, el agua. Soy otaku. No. 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 Vale, sí. Vale, sí. Vale, un... Tengo que ser Vectorias en bollos Aquí lo voy a hacer Y tú? Igual ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Qué? ¿Qué pasa? Joden la vez no se atropelló Yo tengo todo el apoyo que necesito No tengo simpatía No, esta no me sirve Ahí está Esta sí Hostia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece que están subiendo más y más Cuidado Cuidado Muerte, 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 gracias Espera que atropello estos Y estos se va conmigo Y tú? ¿Qué pasa? Y tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estos son portales de AXIS Deberías poder destruirlos para evitar más soldados de desaparecer No, 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 no... ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Si no tienes balas, golpea Ok Ok A ver A ver, mira a esa robota de oro flotando. Creo que está controlando la seguridad. Entonces, si encuentras el oro de oro y lo deslizas, entonces el ZIN no debería ser una amenaza inmediata. ¿Puedo venderlo una vez que lo encuentro? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Pero que hay un plan de obtener el Zin a tu corazón ahora, así que tengas eso en mente. Recuerda, esto es solo el principio. Con todo que vamos a tirar al Zinjack, no sabemos de qué difundirlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está con el Zinjack? ¡Al fin! ¡XDIII! Yo no le entendí ni maíz de este video Creo que no le entendí Vale, pues hagamos otra pregunta No sé que tenía que matar Vale, pues ¿Dónde estás? Aquí estoy Sí, el punto vaso Me vende el agua No, eso está como No, 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 no sé No, no sé el perrito Te espero, ¿me esperas? Te voy I mean, besides, what's the worst that could happen? I die, you die, we all die. Any combination that involves death at all, really. You won't need to leave from platform to platform. By changing the red platform to blue, you're going to fall into the simulation. Joder. No, no. You have to jump through the platform. No, but it was worth it. Well, I have my parkour. Well. You have to do it. Alright, I'm here. Now tell me how you can help me find my friends. I know how to navigate the Zin system and travel between them. If you can find the right simulation, I can open a table between that one and yours. I know you're not doing this out of the kindness of your heart. No. Si, que fácil. ¿Puedo seguir saltando? Que facilito. Oh, oh. Ah, vale. What do you want from me? Your help ensures I am able to keep them open permanently. A benefit to us both. Donde hay una flecha tienes que saltar. No, no, no. Le doy una flecha tienes que correr, no tienes que saltar. Bueno, al final sí tienes que saltar, no, pero. ¿Me entiendes, no? No, y ya me caí. Joder, Alice. Eso es. No unless you find me a físico. No, me entra. Oh, no. Me digas que quiero saltar. No te caíes, por favor. Me echas la sal. No pay my debts. Besides, you know you need me. Bronz. Bueno, creo que ya caí en bronz. No, tú sigue? Sí, ¿qué crees que ustedes hacen? No llegué. ¿Qué haces? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos mejorando, vamos mejorando, vamos mejorando. Claro que sí. Vamos mejorando, vamos mejorando, vamos mejorando. No, no llego, no llego, no llegué. Vamos, plata. A ver. Joder, no, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no puedo? Ahí está. Hay que esperar, ¿no? No. Vamos, Alice. Ya, valió. Quedo en bronz, aunque sea. Hola. con eso me conformo a ver quién quedan bueno boscas en plata yo quedé en bronce en la ficción y de plataforma continuar ha sido oro pero me faltaron 200 al de oro dinero tengo dinero para comprarme armas y para comprar más ropa el nivel casi 6 vamos así porque te metiste un día sin decirme que está bueno vamos i want to make sure you have a place like a testes yo miro yo no miro ningún punto azul sólo un enamorado por qué es el tuyo no miras el azul en serio no aceptaste la misión 5 minutos más tarde y yo ya llegué justo a ver sí 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 ahí está misión cooperativa en orden de ellos de sean no es como entrenamiento y es que yo he creado este tutorial meses tú explain how to do so conveniente ok a ver qué es igual y ahora ya hostia o qué pedo con la cura tiras Sí, pulsa dos veces. Ahí está. Ahora usa tu fuego de fuego en esas personas. ¡Hostia! ¡Pégale! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! Espérame. No, bueno me deja. A ver. ¡Hola! ¡Que no me deja! Este. A ver. Yo no entiendo. ¡Ah! ¡Sí! Me quemé por tu pinche culpa. 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 ¡Pégale! Te murieron. ¡Oh, shit! Me quemé por tu pinche culpa. ¿Me ayudas o qué? ¿Qué querés que estoy haciendo? ¡Dame tantito o qué! ¡Mitchi a la vista! ¡Mitchi a la vista! ¡Mitchi a la vista! ¡Mitchi a la vista! ¡Mitchi! ¡Mitchi a la vista! ¡Mitchi a la vista! ¡Mitchi a la vista! Vale, sígueme. O sea... El AI está demandando un botón. No te ayudará a romper las otras simulaciones. Entonces, ¿cómo conseguiremos uno? El ZIN tiene casi todo en la simulación lock-type, pero hay algo que puedes usar. Un dispositivo de control e interfaz. Sígueme, sígueme, sígueme. O bueno, no me sigas y a ver si te hago TP. O bueno. Ah, oye, si es aquí. Joder, tío. Y yo yéndome hasta la luma del opto. ¿Por dos? A ver, acceder... Salir al instrumento. Vale, no me cuento. Su barrera. Mira, qué bonito es la lexna. Salir de la simulación, acceder a funciones. ¿Cómo así? Salir de la simulación. Salir de la simulación. Ok, vámonos de ahí. ¡Ah, sí, aquí estás! Ay, su pinche madre. Pinchita, vete, vete. A ver, vámonos. Vichita, vete. Vichita, vete. Hola, como. Hey. I've been thinking a lot about those days on the campaign trail. I bet we can use a lot of those techniques against the ZIN. Eh, makes sense. She got rough in Salt Lake. Okay. That's really not gonna work for me. I hope you understand. I'm surprised how well folks are holding up. Me? I'm freaking the fuck out inside. Don't tell anyone, though. Eh, vale. Vale. Vale, vámonos. ¿Diabloces? Espérate. ¿Ya? Pues ni quería, vato. A ver, vámonos. Sí. Espera. Métete. O sea. Sí, busca una puerta, María. Ok. Entrar, salir del refugio. Ahí está. Ahí está, ahí entré. ¿Recuerdas aquel momento en que tuviste que descargar a esos protestos en Boise? Es un poco así. ¿No te muestras? Güey, estás aquí, no aquí. Ah, sí, sí. Vale, yo. ¿Te sale el punto amarillo? Bueno, azul. Azul, no, pero solo me... Solo me aparecen las clústeres, nada más. Vale, sígueme, sígueme. Lo que hay es. La cooperativa... Ahora sí. Vale. Corre. Sí, se está el plata. Hay que correr, hay que correr. Corre, corre, corre. Espérame, 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 espérame. Bueno, no importa en qué quede. Dos. Uno. Let's go. Agarra todo lo verde. Qué es lo que está haciendo. ¿Quieres que? No, me faltó uno. ¡Dragón! No hay nadie que me atravese. Quiero un par de ellos. ¿En serio? Oh, ya salí. ¿Y ahora? No, ya salí. Estoy siguiendo. Ok, vale. ¡Ya gané! ¿Eh? ¿Y ahí la hace? ¡Ya! ¡Joder! Ah, ¿por qué no agarras cosas? ¿Verdad? ¿Sí? Yo me volvieron como tres. Plata. Plata. Soy plata. Ah, todo es plata. Ok. Yo soy oro. Joder. ¿Oro? ¿GG? Rastro y andeante. Tiempo, bronce, 20. ¿Pues es oro o bronce? No sé. Ahí te dicen no puedes. Ahí te dicen no puedes. No. 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 Ah, ¿ro bobo. No, no. No, no.